Unión Latina Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando el sango chao, o preparen un levanta muerto Vayan preparando el sango chao, o preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Sigo bebiendo no estoy borracho, el baile me pone a mi contento Sigo bebiendo no estoy borracho, el baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Unión Latina! ¡Unión Latina! Yo no soy como esos sacos largos que tienen cara de descontento ¡Suscríbete al canal!